Todo lo que debes saber sobre la nueva actualización de Cardano, la Hard Fork Basel. La nueva actualización de Cardano cada vez está más cerca y para elevar la expectativa, Charles Hoskinson, fundador de Cardano, publicó un video a través de su canal oficial de YouTube donde resume algunos detalles sobre las próximas mejoras que tendrá la red de ADA una vez que se complete la próxima bifurcación, la Hard Fork Basel. Programada para algún momento del próximo mes de junio, Hoskinson reveló que esta nueva actualización optimizará el rendimiento de Cardano sobre lo cual comentó, en junio se llevará a cabo un evento combinador de Hard Fork que será muy importante, el cual trae consigo la actualización Basel, que va a contener un mecanismo de canalización, uno de los pilares que respaldan la escalabilidad de la red que será una mejora masiva que optimizará el rendimiento de Cardano. Como tal, este nuevo mecanismo de canalización se une a otros aspectos que también pasarán a formar parte de la red de Cardano, entre los cuales figuran los nuevos ZIP para Bluetooth, Hydra y el almacenamiento en disco UTXO, al respecto Hoskinson Indicom. En combinación con los ajustes de los parámetros, esta característica mejorará el rendimiento de Cardano y optimizará el sistema que adaptará a una gama cada vez mayor de aplicación en el espacio de las finanzas descentralizadas, los contratos inteligentes y los DEX. Además, la Hard Fork, el equipo de IOHK, actuales desarrolladores de Cardano, también planan implementar un nuevo producto y función dirigida a los usuarios, como la tienda de aplicaciones descentralizadas, una nueva wallet liviana, así como la creación de puentes que permitan moverse desde hacia Cardano activos digitales provenientes de otra red, según información de Diario Bitcoin.